1 de julio de 2021, a las 6 horas, agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron a realizar una requisa, sorprendiendo a personas particulares mayores de edad en el interior de las instalaciones, siendo estas 1. Nayeli Elizabeth Flores Castellón, 2. Mayuri Raxel de la Cruz, 3. María Lezarzauro Pacheco, 4. Delfina Guizar Mendoza, 5. Daniela Marisol Gómez Escobar, 6. Beverly Verónica Morales Acevedo, 7. Gabriela López Fernández, quien estaba acompañada de 4 personas menores de edad, 8. Alejandra Dayanara Rizo Zapata, quien estaba acompañada de 3 personas menores de edad, y 9. José Mauricio Escobar Llerena, quien estaba acompañado de 2 personas menores de edad. En su calidad de agentes de presidios 1 del sistema penitenciario, al ser preguntados cada uno de los acusados por la presencia de estas personas en el citado centro de detención, respondieron que habían pernoctado en dicho lugar el 30 de junio al 1 de julio de 2021, teniendo conocimiento que esa situación está prohibida. Estos hechos fueron descubiertos en 2021 luego que agentes de la Policía Nacional Civil realizaron una requisa en la cárcel preventiva de la base militar Mariscal Zavala, encontrando 9 personas adultas y 9 menores de edad que se quedaban a dormir en el lugar con sus familiares recluidos bajo la anuencia de las autoridades del penal. Por estas acciones, el exdirector de la cárcel, Adolfo Ramírez Virula, y Edith Tocque, quien era el encargado de registrar la entrada y salida de visitantes, han salido condenados tras declararse culpables del delito de incumplimiento de deberes. De tres años. Esta pena se rebaja en una tercera parte al haberlos procesado o aceptado el cargo por el que fueron juzgados. Por lo tanto, al hacer la operación matemática correspondiente, se determina que la tercera parte de los tres años de prisión es un año de prisión. Y al rebajarse a la pena por aceptación de cargo, la pena a imponer es la mínima de dos años de prisión, que de conformidad con el artículo 50 del Código Penal se declara con mutable a razón de cinco quetzales por cada día. Sin embargo, el delito de incumplimiento de deberes, además de la pena de prisión, tiene también asignada la pena de inhabilitación especial contemplada en el artículo 57 del Código Penal, que indica en su penúltimo párrafo. En los delitos cuyo bien jurídico protegido sea la administración pública o la administración de justicia, la inhabilitación especial será la que corresponde a los incisos segundo y tercero del artículo que antecede. En el presente caso, el delito de incumplimiento de deberes está contenido dentro del catálogo de delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios o empleados públicos. Por este caso, hay otros dos guardias del sistema penitenciario que deben resolver su situación por la vía del juicio y así determinarse si son culpables o inocentes de haber participado en estos hechos. ¡Gracias!